La Feria de Alhama ha empezado por todo lo alto. La noche del viernes el recinto ferial estaba a rebosar entre los alameños que optaron por montarse en las atracciones de la feria y los que optaron por cenar mientras escuchaban música. Las atracciones ofrecen a los alameños de todas las edades emociones fuertes. La diversión está asegurada tanto para los más pequeños como para los más mayores que se arriesgan algo más. La buena comida acompañada de buena música es la opción para los más mayores que este viernes disfrutaron de los grupos Pisando Fuerte y Barco a Venus en tributo a Alejandro Sanz y Mecano. La 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 La